Hola, soy Hanna. Mi idea para el futuro México es que exista gente con mente más abierta y que no se deje llevar por las cosas que dice cualquiera, que aprendan a reciclar, que aprendan a hablar de forma más abierta, porque hoy en día hay muchas mentes cerradas que quieren que hagas una sola cosa cuando tú quieres hacer más.